Mirad lo que acabo de grabar para que veáis el próximo lunes, burritos de carne picada con guacamole, con arroz, con sus verduritas, con quesito... Mirad qué espectáculo! Estoy salivando, ya no sé qué decir, más que que me voy a comer y os animo a ver el vídeo porque es muy fácil, ya sabéis que si lo puedo hacer yo, lo puede hacer cualquiera. ¡Gracias!